gente del pescador tv cómo les va que dicen tanto tiempo hace una semana que no nos vemos les voy a tirar en esta ocasión para los amantes de la pesca del pejarrey una oferta que es exclusiva de este negocio no tuvo la capacidad nadie de armar una cosa así una caña shimano estímula de 4 metros 20 que puedes tirar hasta 80 gramos de plomo con un reel y x de shimano 4000 el cual tiene una garantía de cinco años extendida si no lo sabes hacer no tenés la garantía de shimano acá cuando venís a comprar te explicaré cómo hacer el uso de esa garantía tanto en la caña como en el reel la caña viene con pasajeros aptos para multifilamento 36 pasajeros más el puntero un portarril a cremallera que es muy fácil el útil para usar y el protector de pasajeros la caña con el reel el protector la carga de nylon escuchen esto 149 mil pesos hacemos envíos a todo el país el pago lo pueden hacer en el local con tarjeta de crédito visa mastercard y transferencia bancaria y hacemos envíos a todos lados así que los esperamos acá en mariano pesca de lunes a viernes de 11 a 19 horas no paramos ni para comer porque acá siempre mucho mucho trabajo así que vengan con paciencia y les recuerdo hacemos reparaciones de todo tipo de cañas y derribles pero no milagros nos vemos hasta la próxima chau